Bienvenidos al canal Atravieso, estamos en la feria de caballos en Jerez de la Frontera. Si estamos en la feria de caballos, os quiero enseñar algunos caballos. Muy bonitos. Todavía vienen algunos más caballos. Vale, saludos a todos mis amigos desde la feria de caballos en Jerez de la Frontera, Andalucía, España.